Atención, terremoto, fraude electoral al descubierto. Según las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, declaró ante la Fiscalía que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, habría manipulado las elecciones en favor de Pedro Castillo y en contra de Keiko Fujimori. Jaime Villanueva reveló la existencia de una estrategia en el Jurado Nacional de Elecciones para perjudicar a Keiko Fujimori y que no salga elegida como presidenta. Estas declaraciones las dio el 24 de enero ante la Fiscalía. Esto es realmente escandaloso y algo que ya se sabía de que le robaron las elecciones y la presidencia a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Villanueva se explaya en su supuesta relación con Vela y hace aseveraciones delicadas respecto a cómo ambos vivían los complejos días de las elecciones presidenciales del 2021. En el 2021, cuando yo coordino en el contexto de la segunda vuelta de la elección presidencial, yo coordinaba con Rafael Vela porque Rafael Vela era muy allegada a una asesora del doctor Salas Arenas de nombre Yaneta Lavera. En ese tiempo yo apoyaba el partido de Verónica Mendoza, Nuevo Perú y Rafael Vela me daba las noticias dentro de lo que se dice desde dentro del Jurado Nacional de Elecciones y también me hablaba de la estrategia que el Jurado Nacional de Elecciones estaba diseñando para que no salga la señora Fujimori. Incluso me comentaba que se discutió el tema de la salida del doctor Arce, que era representante del Ministerio Público. Rafael Vela estaba al tanto de todo lo que se decidía en el Jurado Nacional de Elecciones a través de Yaneta Lavera. De hecho, varios meses después se produjo un allanamiento en investigación de Chizac a la casa de Yaneta Lavera, donde le incautaron el celular y Rafael Vela me llamó muy preocupado porque vayan a salir las conversaciones que él mantenía con Yaneta Lavera respecto al Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces Villanueva cuenta algo delicado. Refiere que en julio del 2021, tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente y cuando el fiscal Richard Rojas de lavado de activos inicia la investigación referida a los aportes de campaña de Perú Libre derivado del sonado caso Los Dinámicos del Centro es que dos personajes lo habrían buscado para pedir la ayuda. En este contexto, la congresista Ruth Luque y Miguel Girao pues Miguel Ángel Girao iba a ser asesor de Ruth Luque de hecho fue su asesor, me contactan. Me piden que hable con Rafael Vela para que no se incluya a Pedro Castillo en esa investigación y para tener una reunión en el departamento de Ruth Luque que está ubicado en Pueblo Libre. Entonces yo hablo con Rafael Vela y le digo que voy a tener esta reunión. Él me dice que no puede asistir porque no puede reunirse con políticos. Le transmito el pedido para que no se incluya a Pedro Castillo y él me dice que ya, literalmente me dijo ya, vamos a dejar que se sienta en el cargo y se comprometió que no lo incluirían en la investigación. Según lo relatado por Jaime Villanueva, la reunión se dio en el departamento de la congresista Ruth Luque ubicado en este edificio acá en Pueblo Libre. A la reunión asistieron Vladimir Serrón, Jaime Villanueva, Miguel Girao, entonces asesor de la congresista y la propia Ruth Luque. Igual yo le dije a Rafael Vela que yo recién voy a conocer a Vladimir Serrón y digamos, él también me va a conocer. Entonces le dije que lo iba a poner en altavoz, que me responda que lo iba a llamar cuando esté con Vladimir Serrón. Villanueva refiere que Vela le pidió lo siguiente en ese contexto. Me pidió que le diga a Vladimir Serrón que se vea la posibilidad de que en el Congreso se apruebe una ley que permita que los fiscales puedan postular para Fiscal Supremo, acreditando los 15 años de experiencia con su labor fiscal y como profesores, porque él todavía no había cumplido los años para postular como Fiscal Supremo. Villanueva no da fechas, pero señala que la reunión se dio un sábado por la noche y que una vez los personajes reunidos procedió a llamar por teléfono al fiscal Vela. En esas circunstancias, que efectivamente llamo a Rafael Vela, lo pongo en altavoz, hablo con él, le referí que ya estamos aquí. Serrón no habló, él solo escuchó. Y Rafael Vela dijo que lo iba a apoyar y que no se iba a incluir a Pedro Castillo en esa investigación y luego terminó la reunión. Efectivamente, no se incluyó al señor Pedro Castillo. ¿Tiene visos de verosibilidad lo que señala el ex asesor? ¿Vela se comprometió a algún tipo de componenda? El objetivo es que el fiscal Richard Rojas recién incluyó en marzo del año pasado a Pedro Castillo en esta investigación por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Esto junto a Dina Boluarte y Henry Shimabukuro. Durante su gobierno no fue incorporado y según refieren las fuentes, por falta de pruebas. Declaración de Jaime Villanueva, 24 de enero del 2024. En esas circunstancias que efectivamente llamo a Rafael Vela, lo pongo en altavoz, hablo con él, le referí que ya estamos aquí. Serrón no habló, él solo escuchó. Y Rafael Vela dijo que lo iba a apoyar y que no se iba a incluir a Pedro Castillo en esa investigación. Y luego terminó la reunión. Efectivamente, no se incluyó al señor Pedro Castillo. Desde el 14 de enero pasado, Jaime Villanueva ha declarado hasta en siete oportunidades ante la Fiscalía Suprema que investiga a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esto en calidad de testigo. Y algunos de sus dichos, revelados esta semana, han provocado un sismo político en el que cada uno de los aludidos ha tratado de quedarse con la mochila de emergencia, según sus intereses. Esto no era una investigación objetiva que no se buscaba con los hechos. Sin embargo, aún no se ha hecho público todo lo que Villanueva viene diciendo. Se ha conocido ampliamente lo que ha declarado el 30 de enero pasado. Pero hay más información. El 24 de enero también habló de otros personajes políticos aún no mencionados hasta este momento. Falso. Yo no he presenciado ninguna comunicación entre el señor Villanueva y el señor Rafael Vela. Punto final. Tuvo acceso a las declaraciones que Villanueva ofreció el 24 de enero pasado a la Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. En esa oportunidad, el ex asesor habló de una supuesta reunión en el departamento de la congresista Ruth Luque, en la que habría estado presente Vladimir Serrón, el líder de Perú Libre, quien habría recibido un mensaje vía teléfono de parte del fiscal Rafael Vela. Declaración de Jaime Villanueva, 24 de enero del 2024. Entonces yo hablo con Rafael Vela y le digo que voy a tener esta reunión. Él me dice que no puede asistir porque no puede reunirse con políticos. Le transmito el pedido para que no se incluya a Pedro Castillo. Y él me dice que ya, literalmente me dijo, ya, vamos a dejar que se sienta en el cargo y se comprometió que no lo incluirían en investigación. El 24 de enero, Villanueva comenzó respondiendo lo que conocía sobre algunos fiscales y jueces como Emma Benavides, hermana de Patricia, o el adjunto de ella, Marco Guamán. Hasta que llegó la pregunta respecto al fiscal superior Rafael Vela y la relación que había mantenido con él. Es precisamente reservado por la ley, no porque lo digamos nosotros. A Rafael lo conozco el 2015. Me lo presenta Patricia Benavides. Él era coordinador del crimen organizado en esa época. Y luego este junto a Patricia Benavides. Cuando yo era secretario general del Ministerio Público en el año 2015 ante el pedido de Patricia Benavides, yo lo propongo al doctor Pablo Sánchez para que el doctor Rafael Vela sea el coordinador de las fiscalías de lavado de activos. Nosotros tres establecimos una relación estrecha de amistad. Incluso creo que comenté que todas las semanas almorzábamos. Todos los martes y cuando yo salí del Ministerio Público igual seguíamos almorzando, desayunando una vez por semana los tres. En un momento de la declaración, Villanueva incluso afirma que entre él y Patricia Benavides colocaron a Vela en el importante cargo de coordinador del caso Lavallato en el 2017. Todo esto en el contexto de los serios cuestionamientos al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por su mención en el caso Cuellos Blancos. El día que Chávarri juramenta, me llamó Gustavo Borritti para decirme que José Domingo Pérez había presentado su renuncia a la Fiscalía de Lavado de Activos y volvía a corrupción y que le haga llegar a Chávarri el mensaje de que si hasta las 7 de la noche no se creaba el equipo especial de Lavallato, él iba a hacer pública esa carta. Yo me comuniqué con Patricia Benavides quien era cercana al doctor Chávarri, era su adjunta. Le dije lo que me había dicho Borritti y ella me dijo entonces vamos a aprovechar para que se cree el equipo y Rafael Vela sea el coordinador. Fue ella la que lo propuso y sea el coordinador del equipo Lavallato y José Domingo entre en lugar de Hamilton Castro que era el que investigaba el caso Lavallato. Como acaban de escuchar según las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva sabía del contacto de Rafael Vela Barba con Yaneta Lavera asesora del presidente del jurado nacional de elecciones Jorge Salas Arenas quien le informaba todo lo que hacían para que Keiko Fujimori no saliera elegida como presidente del Perú. Sin duda esto se tiene que investigar y que algún día se conocerá toda la verdad ya que Jorge Salas Arenas nos puso como presidente a Pedro Castillo. Bien finalmente ¿Qué opinan ustedes sobre este contundente informe? Coméntame dale un me gusta al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias